Bien Sandra, déjame decirte que con relación a los fenómenos que tuvimos en los días del 22 de septiembre, actualmente llevamos avances ya muy significativos. Tuvimos dos puntos dañados de la carretera en la cuesta del Venado conocido antes de llegar al entronque de Limón. Del kilómetro 79-700 al 84-300, ahí sufrimos una serie de derrumbes y de eslaves parciales, los cuales a la fecha ya están al 100% restituidos. En ese punto nos falta únicamente tender la carpeta asfáltica en esos tramos que fueron dañados. En el tramo del corte total de carretera que fue en el kilómetro 84-500, una vez que se habilitó ya el paso a dos carriles y con un sobreancho de curva, actualmente estamos trabajando en la construcción de un muro de contención de grandes dimensiones en la parte inferior de la curva para poder contener el relleno final que vamos a tener para zampearlo. También te quiero decir que se van a instalar tres líneas de tubos de polietileno de unos 50 metros de diámetro, lo cual nos va a ayudar a tener un área hidráulica mayor para ese punto tan crítico que es la bajada de una cascada del Cerro Alto de la Cuesta del Venado. Y a la fecha, bueno, esos son los avances. Nosotros queremos terminar a más tardar el próximo mes de noviembre ya con rayas y con la carpeta nueva ya restituida. Este camino recuerda que fue construido por allá por 1974 y las condiciones eran diferentes. Aparte también los materiales que se utilizaban no existían como los que actualmente existen en el mercado nacional e internacional. Por eso la Secretaría de Comunicaciones tomó la decisión junto con su área de servicios técnicos para poder construir y habilitar y dar más capacidad para las obras de drenaje en ese punto. Ya ves que ese punto tiene una bajada muy fuerte, es un cerro muy alto y tiene exactamente en el punto medio de la curva tiene una cascada que en las épocas de lluvias muy intensas llega a brincar hasta la mitad del camino. Ok, gracias. Mira, es importante. Cuando el evento sucedió, nos enfocamos, como nos marcan las instrucciones de esta institución, a dar paso lo más pronto posible y a comunicar las zonas que quedaron incomunicadas, valga la redundancia. Y posteriormente a que vimos la solución al problema, las cuadrillas de las empresas que están contratadas por la dependencia desde la semana pasada ya iniciaron un recorrido general para abatir los bacheos que se presentaban en las carteras federales libres de peaje. A la fecha te puedo decir que del 100% de bacheo que se presentó por estas intensas lluvias, a la fecha debemos de llevar un avance de entre el 60 y 70%. Uno de los tramos más dañados fueron allá en la región de la Tierra Caliente, en el municipio de San Lucas y en los municipios de Huétamo, en los cuales actualmente estamos intentando cerrar a mediados de la próxima semana ya todo el bacheo y para que los caminos queden otra vez en condiciones de servicio para los usuarios. Un actualmente, como tú puedes ver, las precipitaciones pluviales en esta región del oriente, que es la región de las regiones más lluviosas del estado, no se han retirado. Y se sigue solicitando a todos los conductores que sigan conduciendo con precaución, que tengan mucho cuidado en las zonas donde la precipitación pluvial sea más intensa y que extremen precauciones principalmente para poder llegar a sus destinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!